como te vieras con la cola de la chelindrina si, aquí ve, con planta, aquí ve ay ay ay, qué pasa no sé, a ver, qué le pasó hoy ve, no sé, él ya le va a doler ahí me hizo a ver, a ver a ver, a ver a ver, qué le dio esta látima a ver, el primo le doleró bueno, entonces el motivo de este video es para aclarar la salida de Cindy del canal el cabal, así es no, pues el que está ahí está Carmen, Lencha, Fatima el detalle está que Cindy ahorita pues, Mureti, este motivo no puede andar aquí en el canal porque la muchacha que le cuidaba a los niños lo explica vos o lo explica la Carmen ella, ella en vez de ella me dijeron no, después que lo explica Carmen no, pues sí, por el motivo que por el motivo que Cindy no va a estar con nosotros porque la muchacha que le cuidaba a los niños ya no nos puede quedar ya no nos puede cuidar y ella tenía que cuidarlos y tiene tres hijos Cindy y tiene uno pequeñito todavía y pues sí, por ese motivo ya no va a grabar con nosotros pero cuando ya haya quien se los cuide puede andar ahí a través de con nosotros grabando así que aquí es la explicación ¿verdad? y estamos aclarando dudas porque muchos pueden decir bueno, ¿y por qué ella no anda? sí, cabrón bueno, ¿y por esto entonces? no, pues el que motivo porque Cindy pues tiene que estar ahí cuidando la casa pues por como y también que como no le van a cuidar al niño al niñito más chiquito al chiquito que tiene son tres colochones no, yo así digo tres colochones sí, ponga los tres colochones así, cabrón igual que no y ella tiene que atender al niño más chiquito más que con una novedad que ya la la mujer que lo cuidaba ya no lo cuida así que ahorita Cindy se va a desaparecer unos días pero cuando ya tenga chance va a volver a andar aquí en el canal sí sí así es pero ahorita no va a poder la con nosotros grabar pero al rato la van a volver a ver a Cindy que aquí en el canal pues y se van a decir no es que se está saliendo la Cindy no no, no es así ni que la hemos sacado no, no es que la hemos sacado así ella siempre va a andar pero pero cuando ya tenga chance pues como acuerdas que ahí en la casa hay que barrer hay que trapear ajá hacer la comida bañar los niños lavar ropa hacer la comida tortear hacer la comida y de todo sí y cambiar los niños bañar los tales de comida lavar los tracos otra vez sí y bañar y el detalle está que para las mujeres hay que ser sinceros no se acaba nunca el oficio sí, así es ajá pero nosotros somos una mujer oficiosa sí, o sí cuando te toca y y que nos dijeron que iban a ir cuando vos andas aquí pongamos tú una oportunidad que andes hambre y andemos aquí montados así como andamos aquí ensalvados sí qué posición allá si halláramos algo para comer como hicieran ah, mira nos vamos a buscar unas papalayas ¿qué dices? andes papalaca papalaya 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 ya le he cambiado el nombre ya viste hermano te digo papalaya se llama la fatima le pone el mentono ¿ves a creer que no? ay, chisbe vamos entonces está bueno, medio explicado sí, igual el motivo de la salida como acuerda es que no andamos corvos como el corvo se los olvidó así que nos va a tocar buscar unos palitos para ver y desecarlos ¿tenes piojos? pues vos no, acá es paterno no, yo creo no, no hay que ser caro a la pioja ahí les vas a pagar los piojos no, hombre hay novedades uno, eh si, entran aquí mira vos, no, hombre ya viste va que sí sí ay, no va pues papalaya papalaya venite para acá yo lo voy a hacer el gran hombre la voy a traer pincel cuando te toca si es que no está aguado vaya vaya como es esto cuando le toca que no andamos corvos los toca un palo con raíces y todo voy a sacar la papa malanga venga síganme vamos pues vamos es cuando hay opción que no andas corvos para que te quede hasta la cola no, ya está la cola segurita sin cola anda la papalaya si, la papalaya y ya la papa malanga miren es más chiquita la hoja de esta la papa malanga la que está abajo la que está abajo la que está abajo la que vende la verdurera es otra papa hija pero la soja no se puede dejar la de papa malanga por lo que estoy diciendo yo será ¿cuál es lo que le ponen a los canastos que me vende la verdurera la soja? no de esa zona que ando hay a los punchos ¿cuáles? a los punchos ¿cuáles? a las sojas que nos ocupan para para el pescado para la comida y también para poner el canasto cuando la gente vende fruta no se vaya a pegar pues ahí viene el pavo y no le van a ayudar a la lencha pues o solo él puede ¿qué pasa papalaya? papalaya 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 y ve ah hay que empujar pues papalaya te ayudarle a jalar carmen y ve patima aquí ve acercate me llame aquí ahora las bandas llenas digo yo ya casi voy a dejar para para ay mal arrancada ahí está la llevamos la arrancamos es que esto me toca mal a ver tiene 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 o no tiene la colita la vamos a ver es que no es papa malanga bueno la carmen asegura que no es papa malanga no eso es de la boja que le digo yo decir como se llama esta boja es que la papa malanga no es así la boja eso no es papa malanga no es es de jajón no es de jajón entonces se equivocó la lencha o qué veamos la estrategia de lencha ay 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 me despide me despide la pierna no es está chiquita todavía mira quiero ver está chiquita te acordás de aquella si volverla a sembrar entonces si está chiquita le falta oye entiérrela si porque no puede quedar así si le falta le falta a la papita ya casi no me lleva así mira ahí va ya vamos a la vender a la boca al mercado ahí está el palo y tiene tiene guayaba no ahí está allá vaya vámonos vámonos ay que duele que pasa ahí le echas no sé fíjate ya no entiendo que anda por aquí no nada ¿eh? anda frío ¿o qué? ¿o qué? ¿o qué? ¿o qué? Sí, la zona que está allá, ¿a dónde? Me dijimos aquella vez, ¿te acordás? Sí. Allá sí, de allá. Pero, está lejos. Sí, o sí, está lejísimo. A mí me da miedo por el montón de culebras que te cruzan. Sí, yo sí. No, pero este creo que no le tiene miedo a las culebras. ¿Le tiene miedo a las culebras? Vaya Dios, que no le tiene miedo, mire. De eso con las retales. ¿Vamos entonces? Ah, no. No, pues no hay que chiviridad. Cuando le tomen, le empujan a uno. Ya, todo el día. Es como casi el tanto que caminamos hoy. Bueno, entonces nos vamos despidiendo. Bueno, saluditos, bendiciones. Y que siempre los de en laiva todos los que... Ah, este, y regresa Carla nuevamente. ¿Y qué le pasa? No sé, mira cómo ando. Así que el regreso de Carla ya está... Ah, el regreso de vuelta. Sí, está muy cerca. ¿Está muy cerca? Sí. Bueno, pues entonces esperamos a Carlita para que... Ya como entre unos, quizás, cuatro o cinco días regresa. Sí, y llamamos de nuevo. Sí. Entonces no te despedimos. Saluditos, bendiciones. Saluditos.